Unidad de bus con 15 años de operar. Se quemó por completo en diciembre anterior en pleno centro de San José. Unidad de bus con 7 años de operar. Se quemó en Limón la semana anterior. En los últimos 5 años el Cuerpo de Bomberos contabiliza 125 unidades de buses quemadas en vía pública. El promedio se ha mantenido, puede notarse un pequeño incremento, pero ha sido un promedio que se mantiene. Y lo cual desde luego preocupa porque son un tipo de vehículo que utiliza muchas personas. Y reducir las probabilidades de que ocurran incidentes vitales para la precipitación de la vida de las personas. En el análisis que hemos hecho siempre se ha determinado que fugas de combustible o problemas eléctricos son las principales causas. Lo que hemos encontrado en el nivel de autobuses es que el mantenimiento es la clave. Si hay problemas de mantenimiento es donde hay más posibilidades de que ocurran. Independientemente de la marca o del modelo, el mantenimiento siempre va a ser clave. Autobuceros aseguran que las emergencias por fuego en las unidades son casos fortuitos y no situaciones relacionadas con la vida útil de las unidades. Se trata de un adecuado mantenimiento y por eso se hace el llamado de atención a los empresarios ante el incremento en la cantidad de emergencias por fuego en buses. Hay que considerar que son varios los factores que inciden en esto. Eventualmente puede ser un tema de mantenimiento. En este sentido hemos insistido que tiene que existir una responsabilidad por parte del empresario de cumplir con los planes de mantenimiento que están establecidos. La verificación por parte de la revisión técnica de que se cumplan con todos los requerimientos establecidos en el manual. Además pueden ser situaciones fortuitas o de fuerza mayor. Alteración en las instalaciones de las unidades, sobre todo de tipo eléctrico que a veces nos hemos dado cuenta que algunos conductores hacen conexiones no autorizadas para cargar el celular, para conectar algún otro tipo de dispositivo como por ejemplo un radio. El uso de materiales de mala calidad en las instalaciones eléctricas es uno de los principales errores que se cometen y provocan las emergencias en vehículos. Lo mismo ocurre con las unidades de bus. Al ser los autobuses una unidad que se transporta a muchas personas y hace muchos recorridos, el mantenimiento pues igual es bastante, tiene que ser mucho más seguido y hay que estar revisando todas esas situaciones. También que sobrecargan la red con instalaciones no adecuadas es la mayoría de lo que se ha visto aquí, ¿verdad? Para los bomberos es urgente que se mejoren los planes de mantenimiento de las unidades y se tengan claros los planes de evacuación en caso de emergencias, ya que un bus puede quemarse por completo en cuestión de cinco minutos. Un bus se puede quemar en cosa de cinco minutos, por eso es muy importante la evacuación, tiene muchos componentes plásticos, tiene materiales inflamables, combustibles, entonces realmente el fuego se propaga rápidamente, además al estar confinado internamente esto hace que la temperatura se levante muy rápido. Entonces, no siempre se logra llegar a tiempo, pero lo importante es que ninguna persona sufra ninguna afectación. En lo que llevamos del año ya se registran dos buses quemados, ambos tenían menos de 15 años de operar en transporte público. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario.